Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, y en la muerte amparan un gran Señor. Infinitamente sea alabado, por todos los enfermos de la parroquia, y por las almas del purgatorio. Segundo misterio, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Gracias por ver el video. 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 Amor por siempre a ti, Dios de la voz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.